Hola a todos, gracias a Ayus360 por la invitación. Soy Mariela Cuecón, soy abogada por la Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en seguridad industrial y salud ocupacional por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. También soy auditoria interna en la norma ISO 45001-2018, certificada por TV Rainlight y asociada de Vinatia y Toyama. En el presente video desarrollaremos algunas ideas principales sobre la regulación nacional de los asistentes de trabajo a partir de un fragmento del drama Mudanzas al Cielo. Move to Heaven o Mudanzas al Cielo es un keydrama estrenado este año en Netflix. Está inspirado en el ensayo Teens Last Behind de Kim Sevillol. La trama principal gira en torno a Geru, un joven con síndrome de Asperger que trabaja en un negocio familiar llamado como la serie Mudanzas al Cielo. Junto con su padre y luego su tío, se encargan de la organización de artículos dejados por personas fallecidas. En el presente video nos centraremos en el primer caso de un fallecimiento mostrado en la serie. Un joven que trabaja en una fábrica sufre una lesión en la pierna por una máquina descompuesta. Como no recibe un día de descanso médico regresa a casa y durante el fin de semana fallece por complicaciones y una posible infección en su lesión. En el cepelio, un encargado de la fábrica se acerca a los padres del joven y les dice que no fue un accidente laboral ya que el joven murió en su domicilio y no en el centro de labores. Inmediatamente les ofrece una cantidad de dinero aunque les dice que no es una compensación sino una mera cortesía. A ver, la definición de accidente de trabajo se encuentra regulada en el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo que ha sido aprobada por el decreto supremo 005-2012-R. Y en este caso se define como accidente de trabajo al suceso repentino que sobrevenga por causa o conformación del trabajo que produzca una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o incluso la muerte del trabajador. Pero también es el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de labores bajo su autoridad y aun cuando estas labores se realizan fuera del centro de trabajo o fuera del horario de trabajo. Ahora, en cuanto a la clasificación, el reglamento también clasifica los accidentes de trabajo en función a su gravedad. Teniendo, por ejemplo, accidentes de trabajo en leves que generan un descanso laboral breve con un retorno máximo al día siguiente de producir el evento. También un accidente de trabajo incapacitante que también se subdivide en incapacitante total temporal cuando hay una imposibilidad de utilizar el organismo por parte del trabajador afectado. Puede ser también parcial permanente cuando hay una lesión que genera la pérdida parcial de un miembro o de un órgano de las funciones del mismo. También hay accidentes de trabajo total permanente cuando se genera la pérdida anatómica o funcional de un órgano o de un miembro y aquí se considera parte de la pérdida del dedo menique. Y también los accidentes de trabajo mortales que naturalmente tienen como consecuencia el fallecimiento del trabajador. El sistema de seguridad y salud en el trabajo y en general la regulación de seguridad y salud en el trabajo tiene principios que fundamentan esta legislación. Uno de estos principios es el principio de responsabilidad por el cual el empleador asume la responsabilidad que deriva de que se produzcan accidentes o enfermedades ocupacionales como consecuencia de las actividades que realicen. Y ahora, como consecuencia de este principio, también hay tres tipos de responsabilidad que puede configurarse como consecuencia de un accidente de trabajo, que puede ser la responsabilidad administrativa cuando la autoridad de fiscalización laboral, o sea una FIL, determina que el accidente es consecuencia de un incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y naturalmente sanciona este incumplimiento con una infracción que es el artículo 28.11 del reglamento de la ley general de inspecciones, que sanciona precisamente el incumplimiento de la inseguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente. Y aquí la responsabilidad se sanciona a través de la aplicación de multas administrativas que pueden llegar hasta las 200 huitas como máximo. También puede ser a través de la responsabilidad civil con una demanda de daños y perjuicios por parte del trabajador afectado por el accidente o de los familiares cuando el accidente es mortal en algunos casos, ¿no? Y que deriva en el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Y también la responsabilidad penal a partir del delito tipificado en el artículo 138a del código penal que sanciona la afectación de la vida, la salud, la integridad de la persona o del trabajador como consecuencia de un incumplimiento en la normativa de seguridad y salud en el trabajo con una pena privativa de la libertad de entre 3 y 6 años en el caso de lesiones graves o de 4 a 8 años en el caso de accidentes mortales, ¿no? En este caso lo que se determinará o lo que se evaluará, mejor dicho, a aspectos de determinar la responsabilidad del empleador en relación con un accidente de trabajo es si es que el incumplimiento o el elemento, la acción, mejor dicho, que genere el accidente es consecuencia de un incumplimiento a las obligaciones del empleador como parte de su sistema de gestión y estos pudieron haber ocasionado el accidente de trabajo con las naturales afectaciones al trabajador. Recordemos que dentro del sistema de gestión es muy importante poder adoptar estas medidas correctivas de cara a la mejora continua del sistema y a la prevención sobre todo de este tipo de eventos. Entonces es muy importante que tanto el trabajador o en algunos casos los familiares puedan dar cuenta inmediata de la situación que ha sucedido, del suceso, y que también los trabajadores se encuentren llenos a colaborar con la investigación porque es muy importante que en la investigación los trabajadores puedan brindar su manifestación sobre lo que ha pasado en el suceso. Entonces ahí también creo que es, me necesito recordar que la investigación de los accidentes de trabajo no busca identificar responsabilidades sino causas, ¿no? Y por lo tanto, si un trabajador piensa que comentando lo que ha pasado se le va a aplicar alguna sanción o de repente va a haber algún tipo de mérito en su trabajo personal creo que debería quitarse esa idea porque la finalidad, más bien como digo, es identificar las causas y a partir de eso también determinar las mejores. Si en el interin se determina que el accidente también puede haber sido producto de una conducta negligente de los trabajadores, que a veces pasa, se tendrán que adoptar también las medidas pertinentes para que estas conductas no se vuelvan a repetir en el futuro y así se prevenga cualquier tipo de aceptación a la vida o a la salud de los demás trabajadores. En el caso, bueno, en el video que me proporcionaron, vemos que es un trabajador que se presenta a laborar como consecuencia de una orden de su empleador dentro de los mensajes que la mamá revisa cuando recibe el celular del muchacho, se observa que un supervisor o un jefe le indica que en este caso tiene que acudir a realizar la reparación de una cinta. En este caso, como explicaba el principio de esta breve conversación, se configurará en un accidente de trabajo cuando se produce este suceso como consecuencia de actividades que se desarrollan por orden del empleador. En este caso hay una orden directa de que este muchacho se presente a realizar la reparación y en ese momento es que se produce el atrapamiento de su pierna en esta maquinaria. Entonces yo creo que sí califica como un accidente de trabajo, indistintamente del lugar en el que se produce la muerte, porque uno de los argumentos que de hecho menciona el jefe cuando se presenta ante los padres es que no sería un accidente de trabajo porque la muerte se produce en el domicilio del muchacho. Lo cierto es que en verdad el accidente no se configura solo con la muerte. Ya explicaba yo que hay distintos tipos de accidentes que incluso pueden generar una situación en la cual haya una afectación a la salud del trabajador que incluso pueda derivar posteriormente en la muerte. Entonces creo que aquí estamos analizando que existe una orden directa del empleador, que el accidente se produce como consecuencia de las labores que realiza este trabajador al momento de cumplir con esta orden y que indistintamente del lugar en el que se haya producido el fallecimiento, en este caso, el tipo de evento sí calificaría como un accidente de trabajo. Gracias Justras y Centro por la invitación, siempre es un gusto poder abordar los temas de seguridad y salud en el trabajo y generar a partir de ellos conciencia sobre la importancia de la prevención en los centros de trabajo dentro de los sistemas de organización. Gracias.